hola chicos bienvenidos al canal después de tanto tiempo espero que estén bien bueno antes que nada aclarar estuve bastante ocupado todo este tiempo así que bueno me hice un lugarcito hoy para mostrarles el estado del motor así está el motor bueno bueno consecuencias de un motor modificado no este como se llama se reventó el pistón se agarró la biela se agarró la biela al pistón no al cigüeñal el cigüeñal tiene juego porque ya venía haciendo ruido este así que bueno y está trabado una porque no tiene movilidad el pistón y otra porque debe tener un pedazo de pistón ahí adentro todavía no lo he abierto a la mitad del motor para ver qué hay dentro pero bueno algunos pedacitos de aluminio debe haber espero que no se haya roto nada sensible los engranajes no se van a romper este ya que bueno el aluminio obviamente es más blando pero bueno así quedó el pistón de reventado cuando se rompió yo pensé que se había cortado la cadena pero no la cadena está entera esta cadena aguanta y así quedó el pistón ahora les voy a mostrar la tapa de cilindro y el cilindro obviamente hasta el cilindro el cilindro quedó con unos pedacitos de metal hace bastante que está desarmada ahí ahí o no sé si cuando saqué el pistón la verdad no me acuerdo si saqué el pistón y ya estaban o no sé pero está y la tapa de cilindro señores la tapa de cilindro quedó reventada también se cortó una válvula y se dobló la otra se cortó la válvula de escape se dobló la de admisión está bien que la había hecho muy agresiva a la leva así que por ahí no se ve así que bueno todavía solamente desarmé para ver qué es lo que había pasado y bueno me encontré con eso y la verdad que todavía no desarmé más ni todavía compré nada así que mira cómo miren cómo quedó toda marcada tiene arreglo pero bueno no le voy a poner esta le voy a poner esta que bueno está agrandada y por lo menos no está no está reventada la bujía ya no la tengo más pero la bujía se quedó sin sin electrodo sin nada prácticamente que se cortó a la mitad la bujía así que bueno les mando un saludo después de tanto tiempo así está el llamaje ibr pero bueno ahora lo voy a armar estándar porque lo voy a usar para trabajar así que así que bueno y cuando se trata de trabajo es mejor tener igual le voy a poner un kit 150 pero la tapa de cilindro va a estar con leva estándar y válvulas estándar porque quiero sacrificar lo menos posible las piezas que duren las piezas así que bueno no quiero exigirlo tanto al motor así que bueno señores un saludo y nos vemos en el siguiente o en el próximo vídeo adiós